Bueno, parece que ya se han calmado. Buenas a todos y bienvenidos a GenX Games. En este caso vamos a ver cómo se juega a Godzilla vs Kong, el último juego de Enrique Doñas. Un juego en el que asumiremos el papel de uno de los Kaijus y tendremos que derrotar al otro para ver quién es el rey de los monstruos. Vamos a ver cómo se juega. En este juego vamos a tener tres Kaijus para jugar. Vamos a poder jugar con Kong, con Godzilla o con Mechagodzilla. Cada uno con sus datos personalizados, con su tabla de ayuda y sus habilidades especiales. Cada Kaiju va a ser distinto. Tanto sus comodiciones de ataque como el daño que hagan, empujones, heridas, habilidades especiales. Y el dado eso sí va a tener las mismas caras. Va a tener tres caras de ataque. En este caso Godzilla, por ejemplo, tiene la cola, el empujón y el fuego. Y vamos a tener una X, que si tenemos una X tenemos que sacar el dado de la ecuación. Recuperar vida y recuperar puntos de inteligencia. En nuestro turno tiraremos dados para obtener combinaciones de ataques que en función de cada personaje harán un ataque u otro. En este caso Godzilla, si obtienes tres llamaradas, hace una herida y tres daños. En el caso del empujón, hace dos empujones y dos daños. Y en el caso del acoletazo, dos heridas y dos empujones. Y en el caso de que obtengamos un símbolo de cada, obtendremos una herida y dos daños. Los daños son los que se suben con los puntos de aquí. Y los empujones son los del tablero. Cuando el tablero del jugador llega a cero, ha perdido la partida. ¿De acuerdo? Aparte de esto, podemos usar puntos de defensa para prevenir tanto puntos de daño que no queramos recibir, como empujones que no queramos recibir en nuestro tablero. De todos modos, no se pueden prevenir las lesiones, que son estas de aquí, porque una vez que se llenan, al principio de turno pierdes un dado para el resto de la partida. Aparte de eso, tendremos nuestras habilidades especiales, que tendremos dos habilidades por carta y podemos usar una de ellas en lugar de tirar los dados. Una vez que la usemos, la descartamos y una vez que nos queremos sin cartas, no podremos usarlas otra vez. Y tenemos además las cartas de sorpresas, que son estas de aquí, que las cartas de sorpresas generalmente nos ayudarán a mejorar nuestra tirada, cambiar resultados o a mejorar un poco la partida. Con lo cual, cada partida será un poco distinta a la otra. Tenemos dos tableros. Este es el modo avanzado, en el que, dependiendo de donde caigamos, tendrá la ventaja Godzilla y Okong. Y tenemos el otro, que es el modo básico. Con lo cual, hay muchos modos para jugar, desde jugar dos rondas, sin carta sorpresa... Así que nada, ¡que gane el mejor Kaiju! ¡Nos vemos! ¡Un saludo!